Todos los días lo usamos y por lo mismo se ensucia y se desordena muy rápido. Por favor, Claudia Torre, bienvenida. Por favor, gracias por decirnos cómo podemos organizar ese baño. El baño, el saludo que utilizamos. Gracias todos los días. Y por eso, el día de hoy les voy a enseñar algo muy práctico, que con la metodología del orden, cinco pasos vas a poder pasar del caos al orden. ¿Qué te parece ya? Yo justo eso quiero saber, ¿qué es la metodología del orden? Porque me llamó muchísimo la atención. Es un acrónimo para cada uno de los pasos que hay que llevar a cabo para depurar, después organizar y más adelante mantener un espacio. ¡Qué bien! ¡Suen a eso! ¡Me gustó! Oye, ¿por dónde podemos empezar para hacer eso? Es muy sencillo. Tienen que hacerlo así, súper extremo, ¿ok? Sacan todo lo que hay en el baño. Ok, yo voy a dejar esto para ayudar. En el momento en el que ya está todo afuera, lo que tienes que hacer es ponerlo por categorías de iguales con iguales. Ordenar iguales con iguales. Aquí ya más o menos tenemos un avance por el tiempo, pero más o menos ya tenemos unas categorizaciones. Importantísimas las categorías para ayudar a la banda que nos está viendo en casita. Exacto, por ejemplo, todo lo de la cara, todo lo del cuerpo, todos los jabones, todo lo del cabello, exactamente. Esas son las categorías. Ahora viene el paso dos, que es el paso de reduce. Y este es el más complejo, porque tienes que decidir las cosas que de verdad amas, usas, necesitas y te hacen feliz. ¡Guau! Eso me cuesta a mí mucho trabajo, es prenderme. Y lo que no va para afuera. Y lo que no va para afuera, lo puedes donar o lo puedes tirar, depende de la ocasión. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que nosotros ya tenemos todo depurado y esto es lo que necesitamos, vamos a dar un hogar en un contenedor ideal y lo vamos a etiquetar. Previamente esto ya está hecho. Si tú me ayudas en el baño, es importante que nosotros categoricemos ya lo final final por uso, no por categoría. ¿A qué me refiero? Que cuando ya tengo todo iguales con iguales, empiezas a tomar cada una de las cosas y dices, ah, no, bueno, esto me lo llevo de viaje, entonces lo pongo en viaje. Esto lo uso para hacerme mani y pedi, entonces lo voy a poner en esa categoría. Esto lo uso diario, entonces lo voy a poner en uso diario. Igual las cremas, lo del cabello. Esto es para pelo, lo voy a poner a pelo. Si quieren irme ayudando a colocar cada uno. Yo la pasé dientes solo cuando me voy de viaje. Ah, ¿verdad? Diario, diario. Las cosas que son repuestos son todas aquellas que tú usas como para rellenar las cosas chiquitas de algo grande. Que se repiten, ¿no? Justamente. Exactamente, que tienes como de más. Para la cara. Exacto. Y eso lo empiezas ya a poner dentro de cada una de las categorías. Y estoy acomodando. ¿Por qué es importante tener así de ordenado y organizado un baño? Es muy sencillo, Jan. Encuentras las cosas más fácil, no compras las cosas dos veces. Así es, porque duplicas un chorro, ¿no? Sí, hay que cuidar el presupuesto. Y también es importante que en la familia se creen hábitos para que justo lleguemos a ese paso, que es el paso de mantener. Cuando tú mantienes los hábitos y las cosas en su lugar, y si tú lo tomas y lo regresas a su lugar, ya no regresa el desorden. El desorden, claro. Y esto es lo que vamos a lograr. Todo esto lo pones en tu baño y lo mantienes por más tiempo. Y obviamente lo de viaje, que sales menos, lo pones más atrás. Exactamente, ya lo pones por frecuencia de uso. A ver si coincides conmigo. También esto es un apapacho al alma, porque justamente es un espacio en el que nos damos de nosotros para nosotros y que lo usamos diario y a cada rato. Diario, y se vale, hay que consentirnos. Y sobre todo tener esto para tener beneficios en el día a día. Y además, muy importante, limpias energías. Claro. Sí, me gusta. Pues es mi nueva mejor amiga. Muchas gracias. Y vuelve. Muchas gracias. Seguimos aquí en Sal del Sol. Vamos.